Es un espacio subterráneo bajo tierra, lo más normal es tener una única salida. Suelen ser lugares bastante seguros, pero son muy hostiles al ser humano y sobre todo al cerebro porque no ves la luz del día, no sabes cómo pasa el tiempo, no tienes referencias, no tienes estímulos sonoros, siempre. Ahora os puedo enseñar el salón de mi casa. ¡Guau! ¡Mirad qué fe es! ¡Guau! ¡Ahí está el Belén! No sé si lo veis, pero mirad qué belleza. Voy a estudiar. No es que el tiempo pase más rápido o más lento, es que el tiempo no pasa porque siempre son las 4 de la mañana. Va a tener problemas de memoria, va a tener problemas en la toma de decisiones, va a tener alteraciones en la atención y en la concentración. De hecho, no quería salir.